No tengo lugar, no tengo paisaje, yo que no tengo patria. Con mi dedo echo el fuego y con mi corazón te canto, las dudas de mi corazón lloran, nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo me no tengo patria. No tengo lugar, no tengo tiempo. No tengo patria. 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 Señor. No tengo patria. No tengo patria. No tengo patria. Gracias por ver el video.